¿De qué se trata Arit? Ellos nos lo van a contar. Estamos con Francisco Tripodi y Renato Nelly. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué es Arit? A ver... Bueno, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias. Claudio. Porque con Claudio tenemos años de amistad. Ah, pensé que iba a decir otra cosa. No, no, no. ¿Qué significa Arit? Pará que termine su vida, mi amigo. Claudio, cuando me veía venir acá, ya temblaba, porque soy de larga data hablando. Ah, muy bien. Bueno, cuénteme... Bueno, respondo a tu pregunta, Cecilia. Arit es Asociación de Regiones Italianas, fundada el 9 de agosto de 1990. Ya cumplimos 28 años, la festejaremos el domingo, pero queremos darle un poquito de difusión, porque estamos en un año muy especial, más allá de los 28 años, que fueron 28 años de muchísimo trabajo, porque tuvimos la Casa de Italia Pinto, perdón, 1320, luego nos lo tuvimos, anduvimos deambulando por distintos lugares, y este año, este año nos pusimos en la tarea ardua de modificar lo que va a ser la nueva Casa de Italia en una vieja casa de la calle Pinto 46, una casa histórica de 130, lleva casi 140 años va a tener. No podemos modificar el frente, pero del frente, desde la medianera de la vereda para el fondo, podemos... es lo que estamos haciendo. Claro, hay que conservar la fachada. La fachada no la podemos tocar. Entonces, doble trabajo, doble festejo, porque hacía tantos años que veníamos brigando y luchando para poder recuperar de alguna manera o por lo menos parte de lo que tuvimos, porque la Casa de Italia de la calle Mitre era algo monumental. ¿Y por qué se perdió eso? Y mira, es una historia muy larga. Larga, bueno, no entremos en detalle. Es una historia, si dijimos. Si yo me pongo a hablar de eso, Claudio Mecha. Seguramente que sí. Pero vale la pena porque ayer justamente fueron del ECO de hacer una nota que no sé si hoy o mañana saldrá. Han sacado fotos de las nuevas instalaciones que estamos haciendo para que la gente de nuestra colectividad y los que no son de nuestra colectividad vean que vale la pena el esfuerzo de lo que estamos haciendo. Renato, contame acerca de este encuentro que va a haber el domingo. Sí, lo que pasa es que festejamos, tenemos dos fechas importantes la asociación de italianos. Una es la fundación de la República de Italia que generalmente la hacemos en junio o julio y esta fecha que es la de ARIT. O sea, son dos fechas, una que es nuestra identidad como ARIT, como italianos de Tandil y la otra que vendría a ser el almuerzo de la República de Italia. Esta que vamos a hacer el domingo es ARIT, o sea, Asociación de Regiones Italianas. Quería contarte también que Italia tiene casi 20 regiones, ¿no es cierto? Francisco pertenece a una región que es la Calabria y yo pertenezco a una región que es la Toscana. O sea, a su vez, cada región se divide en provincias. Italia tiene más o menos unas 120 provincias para que la gente conozca un poquitito de lo que es Italia. Ahora se están uniendo algunas provincias para evitar gastos. Son todas muy pequeñas. Son muy pequeñas. Supongo que Masa con Carrara que es en la provincia de la Toscana que vienen mis familiares se ha unido y se ha formado la provincia Masa Carrara. ¿Qué quiero decir con esto? Que Tandil tiene representada de cada región distintas asociaciones. Está la región Calabresa, está la región Toscana, está la región de la Liguria, la región de Lemarque. Pero se juntan todos. Pero juntamos todos en esa asociación que se llama ARIT. Bien. Entonces ahí compartimos un almuerzo que esto justamente lo vamos a hacer el domingo todas las regiones. Todas las regiones. No vamos solamente los toscanos o los calabreses. Ahí estamos todos unidos. ¿Y cuánta gente espera reunir? Mirá, estamos vendiendo ciento... En realidad lo hacemos en el centro de Yucolavo porque todavía el salón nuestro no está terminado y la capacidad está muy limitada a 120 personas. Bueno, pero es un lindo número para juntarse. Y el salón nuestro, perdón, el salón nuestro estábamos sacando la cuenta ayer que va a ser un salón si Dios quiere para algo más de 200 personas. Va a ser importante. Sí, va a ser un poquitito más grande que el salón que alquilamos porque como dijo Francisco no tenemos digamos capacidad para recibir tanta gente. ¿A qué vamos? Que todavía nos quedan algunas entraditas o algunas cosas para ir al menú. No muchas, ¿eh? No muchas. ¿Y dónde se pueden adquirir? Y que lo llamen a Francisco 442-2599 es el teléfono fijo nuestro 442-2599 y 1549. Uno solo más fácil. uno solo. El fijo más fácil. 442-2599. 2599. Ahí está. Llaman ahí. Un pequeño detalle para la gente que quiera. Nos venimos a la parte tradicional. Empanadas de carne, asado de tira de carne. Yo pensé que iban a comer unas pizzas. No, pero decimos la tradicional, te dije, viste. No, lo hicimos la vez anterior entonces no conseguimos volver a repetir la pasta. Bueno, vamos a hablar de la carne esta vuelta. Pollo, varias ensaladas de distintos gustos, postre va a ser helado y de bebida vamos a tener vino gaseosa. Ah, y después al final del almuerzo, al final del almuerzo vamos a tener la actuación del cuerpo de baile El Uso Nostro y el coro Inostal Chile de la canzone. Muy bien. O sea que vamos a tener un lindo domingo. Ah, sí, un lindo domingo calculamos estar hasta las 6, las 7 de la tarde por allí. No, pero va a ser lindo porque más que todo reencontrarnos los italianos. Exactamente. Chicos, les agradezco mucho esta visita, así que bueno, quienes quieran participar de este encuentro el día domingo al mediodía, bueno, ya dieron aquí los teléfonos para nosotros. cortito, 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 estamos con la gente del viceconsulado viendo la posibilidad de actualizar lo que vendrían a ser los italianos veros. ¿Qué quiere decir eso? Los italianos que hayan nacido realmente en Italia, no que seamos hijos, parientes, familiares, hacer como un relevamiento de cuántos italianos veros tenemos en Tandil. Así que les pedimos por favor que se comuniquen conmigo, con Francisco, los que realmente sean descendientes italianos no me queda más tiempo chicos, muchas gracias. Atención entonces el domingo a participar todos de este almuerzo que está proponiendo la gente de ARI. Claudio.